Hola, hola, Vero. Mira, una guita verde. Ah, qué rico. Oye, Sergio, ¿el Partido Verde ha gobernado alguna vez acá en Perrito Juárez? Fíjate que sí, fíjate que sí. De manera sorpresiva, en el 2002 ganó las elecciones locales. En aquel entonces fue presidente municipal Juan Ignacio García Salvibea, que estuvo en la presencia municipal del 2002 al 2004. Luego pretendió ganar la gubernatura y se encontró con muchos problemas y ya no llegó. Pero del 2002 al 2004 gobernó el verde ecologista con Ignacio García Salvibea, más conocido como Chacho. Y dejó, cuando él pide licencia para contener por la gubernatura, queda Carlos Canabal. Estuvo un año, un año al frente como interino. Una administración que tuvo muchos claroscuros, muchos problemas enfrentó en aquel entonces, con el gobierno de Joaquín Hendrix X, estaba en aquel entonces en la gubernatura. Además, déjame decirte, que en el 2016 vuelve a ganar con Remberto Estrada, con Remberto Estrada Barba, en un gobierno de dos años y medio, 2016-2018, en fracción, ¿no? Entonces estuvo el gobierno verde. Y ahora, digo, Mara Lezama es, este... Todos sabemos que es... Del verde ecologista, entonces... Fíjate, hay una interesante cuestión que pasaría. Si Mara Lezama ganara, quedaría al frente del municipio de Benito Juárez, Ana Patricia Peralta, que es una chica que se ha identificado con el verde ecologista también. O sea, imagínate, ella a su corta edad fue diputada local, después fue diputada federal, por la vía plurinominal, y después por una estrategia del verde con Morena, se cambia a Morena, pero fue más phantomima que nada, ¿no? Entonces... Pero ahora, hace unos días hubo una sacudida en Puerto Morelos. Fíjate que sí, le renunciaron al líder estatal Gustamante, Pablo Gustamante, enfrente a Saidi Andúlce, que es muy afín a Laura Fernández, en el momento que va a tomarle protesta como secretaria municipal del Partido Verde allá en Puerto Morelos, le dicen, así en las narices al líder estatal, que no acepta, por convicción y porque el partido le ha jugado, le ha traicionado. Incluso mencionaron al extinto esposo de la actual presidenta municipal, y no aceptó el cargo. Entonces, fíjate que el Partido Verde en Puerto Morelos tiene primer lugar en cuanto a militantes, seguidores. A simpatizantes. Exactamente. Pero porque era con Laura Fernández, y Laura Fernández con Saidi, entonces, pues son clínica y mugres. Entonces, ahora que se va... Sin Laura y sin Saidi, ¿qué pasa con la militancia en Puerto Morelos? Que seguramente se van a ir siguiendo a Laura. Porque hay gente que todavía las convence, ¿no? Las convencen a estos personajes, sobre todo en la población de Leona Vicario, que es gente que se casan con las personas, ¿no? Con las ideologías, con las convicciones, ¿no? Dicen, ah, pues si se fue Ulana a este partido, me voy con él. Entonces, el verde coloquista ganó en las pasadas elecciones, de hecho retuvo el municipio. Pero en las próximas elecciones yo creo que ya no, bueno. O sea, ahora está muy difícil, porque Saidi Andúce le dio un golpe bajo al Partido Verde. Digo, que te lo haga en una toma de protesta. Exacto, en un evento público. Cuando todo el mundo está a la expectativa. De hecho, Pablo Rostamante subió unos minutos antes y me voy a Puerto Morelos a tomarle protesta a la nueva secretaria. Secretaria. Y que siempre no. Y que siempre no. Entonces, el Partido Verde lo sacudieron en Puerto Morelos. Es muy probable que en las próximas elecciones no gane. O sea, no gane un poco. Con toda la desbandada que va a haber ahora con la salida de Laura Fernández y Saidi Andúce, pues sacudió a Puerto Morelos. En Cancún, digo, si gana, de ganar esta persona, la actual alcaldesa, se quedaría Ana Patricia. Ana Patricia, porque también ella es verde. Es verde. Entonces, por eso, mucho se dice que el niño verde está acaparando Quintana Roo. Entonces, es verde, sí, tiene historia en Quintana Roo, no buena, sobre todo con este niño que ya no es tan niño. Que ya no es tan niño. Que ya es tan niño y que ya tiene, te le ha señalado de varias irregularidades. Y delitos, ¿no? Y delitos. Entonces, el Partido Verde, a ver qué pasa con este Partido Verde. Pues sí. Pero sí, sí ha gobernado. Desde el 2002 gobernó con Chacho, en el 2016 con Remberto Estrada. Y actualmente está en mi pueblo, o sea, está con esta... Sí, sí, en la alcaldesa. Sí, así. Entonces, el Partido Verde... Muy interesante. Verde como el agüita. La historia. Amigo de Cancunyán y Contrapunto Noticias, Verónica Núñez. Y Sergio Masté. Síganos para que esté informado de todo lo que acontece en este 2022 en las elecciones a gobernador. Y si tienen algún comentario, háganoslo saber. Nosotros les respondemos con mucho gusto. Hasta la próxima y salud. Me voy. Bye. 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 Gracias.